El segundo punto que me permití enlistar el día de hoy, además del tema del señor Mireles, es una preocupación que me parece que vale la pena que esta comisión valore. No sé si han tenido oportunidad ustedes y sus equipos de trabajo de ver el PPEF y hay algunas cosas que me parece que tendríamos que tratar de coadyuvar con las compañeras del Poder Ejecutivo Federal, específicamente en dos rubros, en el INMUJERES y en el CONAPRETO. Si pudiéramos ver una gráfica de cómo está el presupuesto asignado de 2018, 2019, 2020, con el PPEF, porque evidentemente nos ayudaría a poder ver si ha subido o ha bajado. Me preocupa un montón dos cosas. Si nosotros vemos cuánto se asignó para el Instituto Nacional de las Mujeres en este año fiscal, o sea, digamos, cuánto aprobó la Cámara de Diputados para este año fiscal, fueron 802 millones. Ahora, como lo manda el Ejecutivo Federal, es de 829 millones. El tema es que, haciendo la proyección de la inflación, evidentemente es menos dinero que el año pasado. ¿Por qué? Pues porque lo que podías comprar, digamos, con 802 millones, ahora a lo que puedes comprar con 829 millones es menos. Me refiero en términos nada más pragmáticos de recursos, tienen más de 3 millones y medio de pesos de déficit. ¿Eso qué significa? Que aunque pareciera que está poquitito subiendo la curva, en realidad está bajando porque hoy el dinero vale menos. Y a CONAPRED le pasa algo más o menos igual, pero doblemente peor, porque recibe mucho menos dinero. CONAPRED en 2019 tuvo una asignación de 166 millones. Ahora, está en el PP, está recibiendo 161. Si hacemos la misma fórmula, o sea, si le metemos la inflación, CONAPRED está recibiendo más de 4.300.000 pesos menos. Entonces, mi propuesta, compañeras, es que podamos generar como cuerpo colegiado un acuerdo para que la presidenta o quien la presidenta defina se presente al pleno para solicitar que a estas dos instituciones se les dé un aumento de, dependiendo de qué resuelve esta mesa, pero de cuando menos un 10%. Yo nunca he sido titular de las mujeres, pero me parece que si el partido que sea, pues sería bastante bueno que las legisladoras vieran que no tengo dinero o que tengo menos que el año pasado y que no posible, porque todavía está el proyecto de presupuestos en ciernes. Entonces, reitero y nada más para concluir, sería el Instituto Nacional de las Mujeres hoy, con la inflación, está recibiendo 3.600.000 pesos menos que el año pasado. Y el CONAPRED, con la inflación, está recibiendo 4.357.000 pesos menos que el año pasado. Mi propuesta es la Comisión de Igualdad del Senado de la República, acuerda solicitar a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, aumente en 10% el monto enviado en el proyecto de presupuesto de egresos 2020 para el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ojalá y se pueda valorar, me parece que tampoco esta comisión podría soslayar una falta de recursos que, si bien es cierto, el dinero no alcanzará para todo, pero que hoy el INMUJERES y el CONAPRED, evidentemente, están teniendo una diferencia muy poco afortunada en contra de las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Sí, muy bien.